Nos vamos ahora a charlar de otro tema que nos dejó el día de ayer, pero que viene signando el tiempo político y social de la Argentina, que es la pobreza. Vamos a charlar sobre eso con Santiago Poy, que es investigador del CONICET, y además del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. Hola Santiago, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día Nico, un gusto saludarte. Lo mismo digo, lo mismo digo. Bueno, ahí tenemos un número de pobreza, contame qué impresión te causa, y en cualquier caso, cómo juega este número con los que manejan y miden ustedes en la UCA. No, mira, nosotros, el informe que publicó el INDEC en la tarde, en la última hora, era un número esperado, digamos. Ya el INDEC había difundido, pues, la semana pasada, datos de distribución del ingreso, que permitían estimar, más o menos, esta cifra. De hecho, nosotros ya habíamos anticipado, digamos, que iba a ser alrededor de un 40%, el dato finalmente que dio el INDEC, que es que en el primer semestre del año, estamos terminando casi el tercer trimestre, ¿no? En el primer semestre del año, el dato de pobreza, la incidencia de la pobreza en los aglomerados urbanos, estuvo el 40,1%, y de la indigencia en el 9,3%, ¿no? Que ese 9,3% está contenido en el 40%. A ver, esto es un aumento de casi 3,5 puntos con respecto al mismo periodo del año pasado, lo cual habla de un empeoramiento importante de la evolución social, pero también hay que decir que en los últimos cuatro años, hablando mediante el crisis de la inflación, estamos en umbral entre el 25 y el 40%. Es un dato que no tiene tampoco un punto de una novedad respecto al... Que no sé ahí, Santiago, qué interpretación hace, pero de la pandemia y etcétera, es un dato que golpeó al mundo, me parece que la diferencia está en cómo las distintas partes o países de ese mundo pudieron reponerse de ese golpe. Acá la Argentina, sea lo que sea, nos empuja a más pobreza y luego no podemos salir de ahí. Vos sabés que te escuchamos bastante mal, vos estás, ¿cómo? A ver, ahí, ahí me escuchás mejor. Ah, bueno, ahí perfecto. Ah, sí, sí, no, estaba con auriculares. Ah, dale, vamos por acá. Perdóname. No, te decía que es cierto que la pandemia dejó un resultado muy malo en términos socioeconómicos, pero también no olvidar que ya veníamos muy mal. Entonces, en realidad venimos de varias capas, ¿no? De varias capas de aumento de la pobreza. El primero fuerte arranca en la crisis del 2018. O sea, esto significa que... Ok, ok, 2018, bien. Segunda capa, no sé si recordás una devaluación muy grande. O sea que la culpa la tiene Macri ese día, una cosa así. No, 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 no. Estoy diciendo que son varias capas, ¿no? Que se han venido acumulando, que te explican este resultado del 35-40%, ¿no? De que no podemos bajar hace 6 años. Qué condescendiente que somos frente al número, Santiago, en algún punto, ¿no? Porque, bueno, hay explicaciones, venimos desde hace no sé cuánto. Es dramático. Es dramático y nos ha explotado ahora. Y va a peor todo el tiempo, ¿no? Entonces me parece que ahí... Bueno, y eso es lo otro que me parece interesante o importante destacar. O sea, nosotros en Argentina hemos tenido, por ejemplo, en 2006-2007 niveles de pobreza del orden del 40%. El gran interrogante en la situación actual es que, bueno, vos en esos momentos venías de una situación muy mala y el 40% era la parte baja de una curva que vos ibas desandando. Claro. Porque venías de la crisis del 2001, ¿no? Ahora venís hace 5 o 6 años en niveles del 35-40 sin que haya ningún atisbo de que esto se va a ir reduciendo. Total. Entonces, ahí hay un punto que, bueno, es importante sacar. El otro punto es que, efectivamente, poquito, pero la indigencia también viene aumentando, lo cual es el resultado, y eso sí es muy propio de este último periodo, no es algo que vos puedas rastrear fácilmente en los últimos 6 años, y tiene que ver con el aumento del rubro de alimentos que hace que las familias que hacen que las familias tengan, las que están en la extrema pobreza tengan mucha dificultad, incluso para reunir ingresos para acceder a una mínima canasta de alimentos. Por la composición de la canasta, obviamente. Está perfecto. Exactamente. Está perfecto. Sí. Exactamente. Ahora, Santiago, ayúdame a interpretar un poco esto, que, a ver, ¿cuál es la fisonomía de esta pobreza que ahora nos explota con este 41%? ¿Es el pobre, pongámoslo así, de siempre, vos me decís esto viene desde hace rato, ¿es el trabajador pauperizado? O sea, es... Es muy importante esa pregunta, es clave para mí para entender no solamente la cuestión del dato, sino otros fenómenos que están pasando en la Argentina. Sí, está cambiando. Para mí tienen que ver con un agotamiento por parte de la sociedad, de ciertas pautas de funcionamiento, que, bueno... Donde, entendés, por agotamiento no es el cansancio, la bronca, qué sé yo, es el agotamiento de los efectos económicos, digamos. Sí, es un agotamiento general con una economía que hace 10 años que no crece. Claro, claro. Y, bueno, 10 años es mucho tiempo. Yo siempre pongo un ejemplo, vos pensás en un chico que hace 10 años tuvo su primer trabajo, ¿no? Bueno, 10 años después, de golpe, no puede haber ninguno de los progresos de esa primera entrada al mercado de trabajo, porque vos tenés una economía que hace 10 años que los ingresos reales no crecen, ¿no? Entonces, es muy desgastante, ¿no? Es muy desgastante para las familias también, que tienen gastos que no pueden afrontar y que entonces van reduciendo su gasto en el consumo. Entonces, hay un clima de agotamiento general. Dentro de eso, el 40,1% es una pregunta muy importante, porque se compone de una situación heterogénea. Es el pobre estructural, digamos, que de alguna manera viene de ahí. Y lo nuevo que sería... Tienes alrededor de un 25% de pobres que son, en general, trabajadores... Es una población de trabajadores informales, inestables, que hacen changas, ¿no? Con hogares muy numerosos, con mucha dificultad para participar en el mercado de trabajo, que dependen centralmente de la ayuda estatal, una parte importante, ¿no? Pero después tenés una fracción, que es alrededor de un 15%, entre un 15% y un 20%, que es esta nueva pobreza... Claro. Me acordaba de Nuevo País, Nueva Pobreza. Hay que reescribirlo ese libro ahora, porque es otra cosa. Sabés que sí, y de hecho hay un término muy importante que se usó mucho en los años 90 y era el concepto de nuevos pobres, ¿no? Claro, claro. Y que ahora... Quedaron viejos. ...de otra significación. Pero bueno, era un fenómeno que en parte tenía que ver con algo que está sucediendo ahora que es un sector de las clases medias-bajas, o de las clases trabajadoras, pero del segmento más bajo, es decir, quizás que tienen empleos en el sector de comercio o en el sector de servicios, pero de bajas calificaciones, que por ahí tienen un empleo registrado, ¿no? Pero eso no te saca de la pobreza. Pero que estás al límite... Ahora, Santi, ¿y qué pasa en la sociedad general, digamos? Porque yo percibo que hay una tensión a la pauperización en toda la línea. Podrá ser que nosotros, como clase media, un poquito más arriba que baja, no estamos en el límite que nos empuja en cualquier momento a la pobreza. Pero sí estamos más pobres que ayer. Sí, mira, es fácil verlo. Entre el 2017 y la actualidad, para tomar el 2017 fue un muy buen año en la economía. Recordemos que incluso, en términos políticos, el gobierno de Macri ganó las elecciones de medio término en el 2017, ¿no? Sí, sí, contundentemente. Fue un buen año, ¿no? Fue un buen año en términos económicos. Y para tomar ese año, con respecto a hoy, el salario real cayó alrededor del 15 y el 17%. Salario real promedio, promedio. O sea, el salario real tuyo, salario real mío, salario real de todos. O sea que la tendencia a la pauperización o al empobrecimiento, como le llamo yo, es una tendencia general que tiene que ver con la evolución de la economía en general. La economía argentina hoy es más chica que en el año 2013. No la economía, no, perdón, está mal dicho. El producto bruto per cápita. O sea, la torta no es más chica. Pero la torta, como somos más, más personas, la porción de la torta para cada uno sí es más chica. ¿Se entiende? O sea, la torta creció un poquito, pero la población creció mucho más. Y como eso sucede en cualquier sociedad del mundo, lo que hay para repartir se achicó. Entonces, eso es un resultado objetivo y en ese marco lo único que vas a poder esperar en términos de pobreza e indigencia es que te aumente la pobreza. Qué dramático, porque ahí en Argentina pensaba mientras hablaban, ¿no? Es rotación, traslación y pauperización, serían los tres movimientos a los que vamos. ¿No? Lamentablemente. Sí, en unos años sí. Sí. Jodido, jodido eso. Sí, sí. Y ustedes con la UCA nos han enseñado otra cosa que es, bueno, tratar de... Yo tuve siempre esa preocupación y después vi que ustedes mostraron ese número y me pareció perfecto. Cuando sacás lo que recién decían las ayudas del Estado. Bueno, ¿cuál es el mapa? Porque ese es un pobre asistido, pero al fin y al cabo es un pobre, no puede caminar solo, ¿no? Y para procurarse por la suya su sustento, digo, digno. ¿A dónde se va el número sin eso? Mira, en este momento todavía no podemos tener la estimación de este 40 porque todavía no están los microdatos de la encuesta o para hacer ejercicios, pero digamos, depende de los escenarios, pues tenés, por ejemplo, si sacás las pensiones no contributivas, por eso te aumenta alrededor de 8 puntos, depende mucho de... El agua, etcétera, no tiene mucho impacto, hay que decirlo, en general porque tiene un impacto muy grande en la indigencia, pero no en la pobreza. Ajá. O sea, porque quedó el valor totalmente desdibujado. No, porque es una transferencia que está diseñada para la pobreza extrema, no está diseñada para sacarle la pobreza. Y nunca movió el amperímetro porque ahora también se ha devaluado en función de cuando nació, o no, significa mucho menos, pero siempre fue indigencia. Se ha devaluado, pero es curioso eso porque también los ingresos laborales de las familias se han devaluado. Entonces, el efecto que termina teniendo sobre las familias pobres no necesariamente se redujo. Es proporcionalmente el mismo, tal cual. Exactamente. Tal cual, tal cual. Eso está bien. Así que me decís, 8% más o menos sería la regla para las pensiones no contributivas. Pensiones no contributivas más estas ayudas. ¿Qué sería la pensión no contributiva? La pensión no contributiva son pensiones que se otorgan a las personas que cumplen algún requisito como, por ejemplo, invalidez, discapacidad, o algo así que son alrededor de un millón y pico en Argentina. Ok. O sea, es un número importante, no es un número. No son las jubilaciones de estos seteblanqueos, no es eso. No cuento, yo no las cuento porque es muy difícil estimar, a ver, es muy difícil saber en el universo de la población jubilada cuando uno hace este tipo de ejercicios, cuáles son jubilados por moratoria, cuáles son jubilados, entonces prefiero ser más... Bueno, pero está buenísimo para un cuadro general y está dramático como resultado, ¿no? Tristísimo. Saber que la pobreza es más que este 41, en tanto hay una cierta pobreza, si querés, asistida. Porque además eso es muy interesante porque es un esfuerzo que de alguna manera robustece esta tendencia a la pauperización general, porque cada vez más se nos hace más difícil como contribuyentes soportar o mantener una ayuda que es cada vez menos importante para el que la recibe, una cosa dramática. Bueno, hay una crisis justamente de sostenimiento de estos programas en general, si bien son de las aguaches, etcétera, son gastos de baja intensidad para lo que son los gastos generales del producto, por ejemplo estamos hablando de menos de un punto del producto, entonces si uno lo compara con el gasto previsional, por ejemplo, que son 12 puntos del producto, o los subsidios económicos, son 4 puntos, bueno, es decir, es muy diverso, el impacto de este tipo de programas son muy bajos, pero al mismo tiempo si los sacaras, bueno, la situación económica sería muchísimo peor, ¿no? Ya lo creo. Son programas relativamente eficientes, relativamente de bajo costo y que garantizan umbrales mínimos de subsistencia, por eso existen en casi todos los países del mundo. Que tendrán sus problemas colaterales, pero por lo menos solucionan lo principal que es lo de comer, después vemos como sociedad, como garantizamos otras cosas, por ejemplo, la libertad, la independencia política, lo que sea, pero primero hay que comer, en eso estamos de acuerdo. Exactamente. Che, Santiago, ¿qué, no sé, qué no te pregunté, pero a vos te interpela de esta pobreza que estamos viendo, que miden ustedes, que un poco recordamos ayer con el Indeco, antes de ayer? No, a mí lo que me interpela son las cifras, las cifras y las tendencias, ¿no? Las cifras que estamos registrando desde niveles de pobreza muy altos, nos hablan de una sociedad que está en un proceso de fragmentación estructural, que no logra, digamos, umbrales mínimos de bienestar para el conjunto de la población hace ya demasiado tiempo, y que esto tiene otras consecuencias en términos de convivencia democrática, expectativas, aspiraciones de progreso social, que se empiezan a poner en tensión. ¿Qué tema es? No nos metamos ahí porque... Claro, difícil. No, no. No, 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 porque digo, dificilísimo eso, casualmente ayer dediqué casi el programa eso, porque es cierto, la democracia aparece no dando respuesta a problemas fundamentales, y bueno, ahí tenemos el peligro de que lo que la ciudadanía o la parte más sufriente de la ciudadanía termine razonando es entonces la democracia no sirve, ¿no? Y bueno, ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque en cualquier caso no servirán los políticos, será más bien una descripción que una aspiración, ¿no es cierto? Creo que va más por ahí que por otra cosa, creo que la Argentina siempre ha sido un país cíclico, y es lo que estamos viviendo, es claramente el agotamiento de uno de esos ciclos, ¿no? Hemos tenido ciclos, hemos tenido el ciclo de los 80, hemos tenido el ciclo de los 90, hemos tenido el ciclo de los 2000, hemos tenido... Se apaga un paradigma, digamos, se está apagando un paradigma, vamos a ver... Se está apagando una época económica, una época histórica, una época política, una época política, también me atrevo a decir, o sea, te diría que toda la, digamos, hasta la época de la grieta ya ha generado un agotamiento, se puede percibir fácilmente, entonces hay un agotamiento general con la economía, con la política... Muy Kuhn, ahora habrá que ver qué paradigma lo reemplaza, pero eso será otra historia, qué drama. Te hago una última pregunta, más metodológica, si querés. A mí lo que me gusta de la UCA es que mide otras cosas respecto de la pobreza. La pobreza, por supuesto, es primero material, pero es también otras cosas que además vienen como consecuencia, ¿no? ¿Qué posición tenés sobre que el INDEC la mida como la mide? Porque he escuchado muchos decir, bueno, pero entonces el ingreso es insuficiente, hay que medir otras cosas. Yo estudié en la UCA, por ejemplo, mis profesores en la UCA me decían, mucho cuidado con medirla por otra cosa porque después viene la trampa de la política que te hace una mano de brea en la calle y dejaste de tener... Entonces, ¿cómo hacemos con eso? No, creo que hay que tener mediciones... En primer lugar, déjame decirte, tener la medición oficial de pobreza por ingreso en Argentina me parece fundamental. Sí, totalmente. ...de muchos años de haber tenido un apagón con la intervención del INDEC entre el 2007 y el 2015. O sea, tenerla, conservarla, que vos sabés que sale el miércoles a las 4 de la tarde, llueva o truene, me parece fundamental. Que es la más pura y dura. Después la vamos usando otras ondas. Después, obviamente, es una medida que como toda medida es un dato, un dato siempre es una construcción y como tal tiene muchas limitaciones metodológicas, eso cualquiera que se dedique a esto lo sabe y no es una medida que esté exenta de muchas limitaciones. Pero hay que conservarla. Después habría que acompañarla con otras medidas, que son las medidas de pobreza multidimensional, que son las medidas que justamente tienen que... A ver, la medida de pobreza monetaria es una medida indirecta. O sea, no te dice fulanito no llegó a comer. Te dice fulanito no tuvo la plata suficiente para comprar los alimentos. Si comió o no, no lo sabés, porque probablemente... Bueno, dice Cheruti que sí, que come y que no le duele la panza, viste, que es un poco... Bueno, a ver, lo que te quiero decir es que vos no sabés si la persona indigente va y come en un comedor parroquial. Pero bueno... ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, es una medición indirecta, por eso es tan importante acompañarlo por una medición directa. Claro, pero aún así, ayúdame con esto, a ver si lo estoy entendiendo tan mal, ¿no? Aún así me parece la más importante de todas, porque la que te dirá come, si yo me quedo tranquilo con come, sí, come, pero come porque se lo están dando en un comedor, eso no le hace bien a él, eso no... Al fin y al cabo, es como que el núcleo de la historia es este, de los ingresos, ¿no? Después usamos... No, sí, sí, es el núcleo, a ver, en una sociedad capitalista de mercado, los ingresos son las fuentes principales para que vos puedas tener acceso a satisfactores de necesidades de la más diversa índole. Se gana de comida hasta remedios, hasta ropa, lo que fuera, entonces... Y que además te permite hacerlo bajo ciertos criterios de elección del consumidor. De ese punto de vista, es así, o sea, no me parece que es una medida muy importante y que no hay que perderla. Ahora, me parece interesante la posibilidad de complementarla con otras fuentes, con otras formas de medición y tener lo que podríamos llamar un conjunto de medidas de acceso al bienestar un poco más robusto. Y otros indicadores que serán desde el retrete con descarga de agua hasta festejar el cumpleaños, que es lo de ustedes, digamos. Pero me parece que está bien, eso está bien. Pero bueno, es leerlo complementariamente, digamos. Exactamente. Así que bueno, Santiago, ahí nos has ayudado a tener un mapa más o menos de esta Argentina que va hacia la pobreza y ojalá pueda, no sé, encontrar otro rumbo en esto de los paradigmas que no sé cuál es, ni siquiera sé si alguno de los que pinta que vendrán tiene la solución. Bueno, no estoy diciendo eso, pero estamos en una disyuntiva, ¿no? No, como todos, va a ser el resultado del conjunto de fuerzas, saldrá la fuerza resultante y ahí veremos. Nunca nadie puede imponer una sola cosa si no es el resultado de una combinación de cosas. Es así, tal cual. Santiago, te agradezco mucho por la charla, que tengas un lindo fin de semana. Chau, chau. Chau. Es Santiago Poi, que es investigador del CONICET y además del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!